Nos hablas de todo. Hemos venido hoy hasta Bichos Raros y aquí tengo a María y a Macu y a toda la familia. Esta es Marta, esta es Linda, bueno, aquí los tenéis a todos. Y quiero que nos cuenten ellas un poquito cómo surgió el tema de Bichos Raros, por qué se llama Bichos Raros y qué animalillos recogen. Cuéntanos, María. Bueno, pues Bichos Raros surgió hace muchos años. Llevamos trabajando con animales discapacitados 10 años. La asociación lleva, funcionando legalmente, 4. Y surgió un poco porque reconocimos un poco la necesidad que había en otras protectoras de tener animales que necesitasen una atención un poco más especial, que necesitasen una casa acogida que pudiera curarles una herida, venderles una pata, ponerles un suero. Y entonces empezamos a ir acogiendo animales poco a poco y en este tiempo irnos haciendo cada vez más grandes hasta formar lo que tenemos ahora. Y las instalaciones estas, ¿cómo llegasteis hasta este sitio maravilloso? Están todos los animales en libertad, los caballos, los perros, o sea, esto es un gusto. Cuéntanos, tú nos cuentas tú. Sí, hola. Bueno, nosotros pensamos que los animales por naturaleza tienen que estar libres porque es la manera en la que están mejor. Entonces diseñamos un poco la finca para organizar unas perreras comunes que estuvieran calefactadas, pero que luego durante el día o cuando ellos quisieran, pues tuvieran su espacio dentro de una zona de seguridad que está cercada, pues para correr, para jugar y entonces los tenemos separados en cercones grandes por edades y por manera de ser también de los propios animales y entonces son plenamente felices porque realmente están estupendos. Lo que pasa que sí que es verdad que están todos en adopción porque pensamos que un animal como un perro debe estar con una familia porque aunque aquí están muy bien, necesitan una familia que les cuide, que les mime y aquí, aunque les queremos muchísimo y están muy bien atendidos, pues necesitan ser un poco ellos también los reyes de la casa. Nosotros un poco adaptamos las instalaciones que tenemos a la necesidad de cada animal, ¿vale? Entonces los animales que son más discapacitados, como por ejemplo estos dos que tienen silla de rodas, están en casa y tienen adaptado su sitio, su parque, con su colchón cada uno, su manta, su cama, su comedero, sus horarios y demás. Eso con cada animal de los que tenemos. Pero si tenemos una familia que solamente lo hace para este animal, tendría que entrar en entrenamiento y nosotros le diríamos cómo hacerlo, pero efectivamente siempre es muchísimo mejor una familia para un perro. Sí, claro, siempre que ellos estén acompañados, pero claro, requieren de unos cuidados especiales. Entonces si quedáis a mejor alguna formación o algunas pautas cuando se os van a llevar. Las adopciones además las hacemos muy, muy lentamente. Entonces desde que una familia quiere un animal hasta que se va, primero nosotros tiene que venir a ver al animal, luego vamos nosotros con el animal a la casa, le vamos enseñando qué es lo que tiene que hacer. Nunca les dejamos, o sea, los animales de bichos raros son siempre de bichos raros. Es decir, que hemos tenido por desgracia el caso de que algunos animales han tenido que volver y vuelven. Que la familia se tiene que ir de vacaciones, como ahora que tenemos a isla, viene con nosotros. O sea, nosotros somos siempre un poco familia grande, ¿no? Entonces la familia numerosa es así, siempre tenemos que estar todos unidos. Entonces bichos raros se engloba todo, ¿no? Que tengan tetrapléjicos, que tengan algún tipo de, pues sin un ojito, una insuficiencia renal, cualquier cosa. Sí, todos los animales crónicos, los animales agudos, a los que les tenemos que hacer tratamiento intensivo por alguna circunstancia, a los que ya se cronifican, pues siempre tenemos animales discapacitados, eso sí. Cuando tenemos un animal normal, porque no lo hemos encontrado o nos ha llegado de alguna manera, buscamos el apoyo de otras protectoras para que nos lo cojan. Porque esas protectoras, a su vez, cuando tienen un animal discapacitado que no pueden atender, nos llaman a nosotros. Entonces es un poco un acuerdo mutuo entre todos, que nosotros nunca decimos que no, porque vemos las necesidades, pero nosotros tampoco nos dicen que no nunca. Y recibir, supongo, llamadas de gente que está un poco desesperada, ¿no? De que se encuentran de repente con su perro paralítico, no saben qué hacer o con alguna enfermedad así grave. ¿Y cómo gestionáis eso? Porque si no, o sea, esto sería un poco sin fin, ¿no? Es un poco sin fin, porque también entendemos que hay muchísima gente y hay mucha desinformación sobre este tipo de patologías. Cuando una persona se encuentra con un animal discapacitado o un animal parapléjico, no sabe qué hacer. Porque además, por desgracia, muchísimos veterinarios aconsejan el sacrificio del animal y mucha gente piensa equivocadamente que esos animales nunca pueden ser felices. Entonces, realmente, cuando se ponen en contacto con nosotros, les abrimos un halo de esperanza. Primero, porque muchos de ellos se pueden rehabilitar. Y segundo, porque aunque estén con una estrada de rodas, son perros normales, que pueden convivir en una familia, simplemente hay que enseñarles lo que tienen que hacer y ejercicios de rehabilitación que puede hacer cualquiera. Simplemente hay que, pues ya te digo, enseñarles. Y luego, además, hay muchos perros atropellados, que no tienen cabida en ningún otro tipo de protectoras, y solamente aquí. Entonces, bueno, lo malo es que hay muchísimo y no podemos abarcarlo todo. Pero realmente, la función nuestra es rehabilitar y si favoreciéramos más todavía las adopciones, podríamos tener, pues, mucho más trasiego de animales, pero es complicado también las adopciones de los paraplégicos. Porque ya de por sí, ahí están un poco paralizadas en los animales normales, pues en los paraplégicos realmente necesitan familias todavía más especiales. Aquí tenemos varios casos. Contadme más o menos, si queréis, un poquito de todos, para que les conozca la gente un poquito más y que sepan cómo han llegado hasta aquí. Eli es un caso especial, ¿verdad? Eli es un caso especial, es la penúltima que ha llegado. Y bueno, a Eli nos dieron un aviso de que Eli llevaba una soga atada al cuello, que la estaba ahogando, la estaba dentro de la carne. Entonces, gracias a un equipo de rescate, la pudieron recoger en una zona de Extremadura. Llegó con una situación bastante mala, la tuvieron que prácticamente estirpar ese cordón. Y realmente se le ha quedado un poco sección a toda la parte del cuello, pero ya está realmente casi bien. No va a quedar perfecta, perfecta, pero la verdad es que se ha recuperado muchísimo. No solamente del cuello, sino porque vino con muchísimo miedo. Y ahora mismo es una perra súper cariñosa, que está siempre contenta, tiene un contacto estupendo con los demás animales y ya es una perra perfectamente adoptable. ¿Mamburu cómo llegó aquí? ¿Mamburu es un caso especial o es...? Mamburu vino también de Extremadura y cuando vino tenía una neumonía horrible. Casi pensamos que no lo íbamos a sacar adelante, porque tardamos muchísimo tiempo, o sea, con muchísima dificultad respiratoria, era muy cachorrito, muy pequeñín. Y tuvimos que luchar durante mucho tiempo con él porque se cronificó bastante y su pulmón no salía adelante y demás, pero con medicación fuimos cambiando antibióticos y demás, bueno, siempre con el control veterinario de nuestros profesionales, que son súper majos y nos dejan pagarles a plazos. Entonces le fuimos cambiando y demás, y hasta que ya terminamos con él y ya es un perro, o sea, lleva aquí un año y algo con nosotros, ya no tiene ningún problema y es otro perro normal que está en la docción. Aparte de perros, también tenéis gatos, he visto por ahí caballos, o sea, los caballos no entran dentro de las sillas de ruedas y eso, todavía no. De momento compartimos el espacio con ellos, pero no los tenemos dentro de la asociación. Los gatos sí, cogemos, o sea, tenemos una gatera que también tiene gatos discapacitados. Pues ahora vamos a ver la zona de la gatera para que nos cuenten también, porque un perrillo disminuido, pues dices, pues con su sillita de ruedas, pero ¿y un gato? ¿Qué tipo de gatos y cómo funciona? ¿Qué gatos cogéis? ¿Qué es un bicho raro versión gato? Bueno, pues en gatos generalmente son, algunos hemos tenido parapléjico, pero son generalmente gatos incontinentes, porque los gatos incontinentes no tienen adopción posible. Tenemos también ahora dos que han llegado recientemente que son atáxicos, que tampoco tienen adopción posible ni tampoco pueden vivir en libertad, porque se morirían. Entonces, pues tienen siempre alguna característica de ese estilo los que tenemos aquí. Son gatos de difícil adopción o imposible adopción, pero que aquí son plenamente felices porque también están en libertad y luego tienen una gatera calefactada que está 20 grados y, por lo tanto, están muy bien. Aquí no pasa nada porque se hagan pis. Lo que pasa es que tenemos muchos gatos que algunos son salvajes, pero luego otros son gatos que es imposible que van en libertad, porque tienen alguna dolencia que les imposibilita mantenerse por sí mismos y, sobre todo, en las colonias felinas. Entonces, lo ideal sería que los que son normales y que ya están recuperados, pues pudieran ir saliendo para que la lista de espera nuestra fuera bastante menor y pudiéramos ir metiendo más gatos y hubiera un flujo de animales controlado, pero que estuvieran bien, porque ahora mismo no podemos coger más. Para la adopción de un gato, ¿es igual el seguimiento de un perro? ¿O necesitan, si alguien quiere cuidarlos, decir, quiero adoptar un gato de aquí? ¿Qué requisitos mínimos tendrían que tener? Bueno, nosotros, igual que con los perros, haríamos un PRE, que es un examen previo del adoptante, de las características del adoptante y del animal para ver si realmente son compatibles y le visitaríamos, le conoceríamos a ver si es factible. Luego, si es que sí, haríamos un contrato de adopción y estaríamos en contacto con él, pero tampoco sí con agobios, pero sí contrastamos bastante los posibles adoptantes. ¿Y las casetas de madera qué son? Bueno, esas casetas son las que nos guardan la medicación, la ropa, las mantas, pero aquí tenemos muchísimo trasiego de mantas, porque las rompe todos los días, las muerden, las hacen añicos y las que no, pues se hacen pis o las ensucian. Entonces las tenemos que cambiar diariamente y ahí están las lavadoras y todo lo necesario para la limpieza. Y la ducha es así que es ducha para los perros, bueno, esto es más de caballos, ¿no? Porque veo ahí las bruzas y todo. Es la ducha de los caballos, ahí es donde se duchan los caballos cuando terminan de trabajar o cuando hace mucho calor les damos una ducha y los refrescamos aquí. ¿Y cómo los dividís? Porque veo que hay diferentes, depende de qué es, por raza, por tiempo que llevan aquí, por edad, ¿cómo funciona eso un poco? Normalmente les valoramos el carácter y entonces pues tenemos los que son más movidos, los que más quieren jugar, los que están siempre ahí moviéndose y ta, ta, ta. Y luego los que son más tranquilos, más abuelos y demás, los tenemos en otra zona, porque como aquí están al aire libre y pueden hacer lo que quieran, pues en la zona de los abuelos, por ejemplo, están más tumbaditos al sol o los que más a veces necesitan reposo, que acaban de salir de alguna cirugía de trauma, los ponemos en esta zona de aquí, que es la zona como más tranquila. Bueno, y contadnos, ¿cómo pueden colaborar con vosotros? Porque tenéis página web, que yo la sigo bastante, ¿cómo pueden hacerse la gente socios? ¿Cómo pueden colaborar? ¿En qué pueden echaros una mano? Bueno, pueden colaborar de muy diversas maneras, desde haciendo donaciones de ropa de cama que no necesiten o toallas, porque tenemos muchísimo gasto y muchísimo uso de este tipo de ropa, hasta condenaciones económicas o hacerse socio del timing, que es nada más que un euro al mes. Eso nos facilita el poder afrontar los gastos que tenemos fijos, que son muy altos, porque aquí los animales paraplégicos tienen que comer un pienso especial, tenemos muchos gastos de sillas de ruedas, tenemos muchos gastos veterinarios y tenemos que pagarlos, porque si no, obviamente a la larga los profesionales no nos atenderían. Pues nada, aquí nos vamos a quedar un rato con los gatetes, disfrutando de ellos. Muchas gracias a ti, Macu, y también a María. Y nada, si os animáis a adoptar algún gatito o algún perro, os ponéis en contacto con ellas, que son bien majas, y hay muchos animales aquí que les hace falta, y cuantos más puedan entrar, y más puedan venir a disfrutar del aire libre, de las casetas climatizadas, y de los mimos de ellas, pues será bienvenido. Gracias.